Miren el esporte Yo fui el año pasado No fui el año antes Se cayó a la piscina ¿Dónde? En el cuello Miren el esporte 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 para ir a ver unos curados. ¿Qué es esto también? ¿Se siente? ¿Tú puedes fumar el jalea? ¿Tú puedes fumar el jalea? ¿Es porque es de más plástico plástico? No, no. ¿Tú puedes fumar el jalea? ¡Ya!